Todas las mañanas veré a una ancianita Muy desesperada indagando por su hijo Pero ella no sabe Que es un preso ausente Que lo capturaron y lo condenaron Oigan señor Juan, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero besarla Secar sus ojitos que tanto han llorado Y guardar en mi mente Tu rostro bendito que se ha marchitado Y sola dejado Esa noche y eso se nació Yo lamento Esa noche y eso se nació Yo lamento Oigan señor Juan, no pongo disculpas No pido perdón, pero le suplico Que venga mi madre, yo quiero besarla Secar sus ojitos que tanto han llorado Y guardar en mi mente Tu rostro bendito que ya ha marchitado Y sola ha dejado Nadie está libre Todos confesamos Carcel, hospital, cubre nuestra acera Pagaré mi culpa Y estaré a tu lado Para adorarte Y nunca dejarte Esa noche y eso se nació Yo lamento Esa noche y eso se nació Yo lamento Cuando se quiere Como te quise Trata de cerrar la herida Que me abrí Fue lindo amarte Y recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye, pensionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye, pensionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Música Fue lindo amarte Y recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Con la alegría Que hubo en mi vida Te duro por los noches Y ya no encuentro calma Oye, pensionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye, pensionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Música Oye, pensionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye, pensionera Aunque yo muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma DJ Nuguito Enamorado estoy Con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Música 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 Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal Ni cualquier cosa Será que Me estoy enamorando O será que Aún sigo soñando Quiero verte Para así preguntarte Si contigo Lo mismo está pasando Será que Me estoy enamorando O será que Aún sigo soñando Quiero verte Para así preguntarte Si contigo Lo mismo está pasando Música Ven Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudar Hay alguien que lo dirá No está más engañada Ven que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudar Y a lo tiempo lo dirá No estabas engañada Sí, sí, tú ya Música Yo estoy diciendo que Yo por tu amor Estoy entristecido Y me muero por ti Pero eso es mentira El riso no es verdad Por eso yo vengo Vengo a aclarar ¿Quién te dice a ti que yo te quiero? ¿Quién te dice a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma tristecida ¿Quién te dice a ti que yo te quiero? ¿Quién te dice a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste Dejando a mi alma tristecida Entonces, ¿por qué quieres? ¿Por qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes No sabes ni querer Entonces, ¿por qué quieres? ¿Por qué quieres mi cariño? Tú ya no sabes No sabes ni querer No sabes ni querer ¡Qué saludo! ¡Arriba! ¡Te quiero! Después de tanto tiempo ayer la volví a ver y estaba tan linda Como un sueño imposible, como una estrella lejana Así como el vuelo libre de una gaviota en la playa Yo que creí que ya la había olvidado, yo que creí que ya no me importaba Yo que pensé que ya estaba curado de aquella pasión que me atormentaba Y era mentira, yo no la amaba Al ver sus ojos me perdían su encanto y sentí que mis fuerzas me abandonaban Y era mentira, yo me engañaba No la había visto sentir su presencia, todavía siento que late en mi sangre Aquel veneno que bebía en sus labios, aquel veneno que hoy quiere matar Sé que no voy a olvidarte corazón, porque te llevo muy dentro Como un tatuaje del alma, hoy vives prendida en mi pecho Como un tatuaje del alma, hoy vives prendida en mi pecho Música 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 Espérame no te vayas, abrázame por favor y dame un último beso Música 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 Y dame tu aliento ahora Música Música El tiempo ni la distancia, podrá borrar nuestro amor Yo te seguiré queriendo Música Música Abrázame y dame un beso Música 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 Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Música En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder El de haber nacido un macho va a gozar buena mujer El de haber nacido un macho va a gozar buena mujer Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido más Ay mamá Por haberme parido más Música La mujer es mi alma, por ella yo me emborracho La mujer es mi alma, por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá por haberme parido macho Que Dios bendiga a mi mamá por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi querida mamá Por haberme parido macho Música Negra, negra con tinta Música 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 Todo, todo mi cariño Toda mi ternura Solo para ti Música 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 Oye Miguel Mira que me voy para la desaladita Música 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 La inspiración Quiero que me queme el fuego Que me queme tu calor Pero por nada del mundo Me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego Que me queme tu calor ¿Quién me da un besito? Ay mamá Pon esa boquita coloral Él dice que no quiere más Pon esa boquita coloral Ella siempre lo manda a buscar Pon esa boquita coloral Me dice papacito ven pa' acá Pon esa boquita coloral Para mi amigo campeón del mundo El Roya Castro Me tiene tan embrujado Con tus caricias Me tiene tan cosechido Y enamorado Cuando salgo todo corriendo Todo está prisa Porque quiero en todo momento Estar a tu lado Pero por nada del mundo Me quites la inspiración Quiero que me queme el fuego Que me queme tu calor Pero por nada del mundo No me queme que interesa la inspiración Quiero que me queme el fuego Que me queme tu calor ¿Quién me da un besito? Ay mamá Pon esa boquita coloral Él dice que no quiere más Pon esa boquita coloral Ella siempre lo manda a buscar Pon esa boquita coloral Él dice papacito ven pa' acá Pon esa boquita coloral Y un saludo Grande para todos los argentinos Te juro Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos Los labios que he besado Los tuyos Se quedaron grabados Fui y te Mi último amor Fui y te Mi único amor Fui y te Mi último amor Fui y te Mi único amor Ay, ay, ay Mi único amor De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres No olvidaré tus besos No besaré otra boca Fui y te Mi último amor Fui y te Mi único amor Fui y te Mi último amor Fui y te Mi único amor Ay, ay, ay Mi único amor Mi único amor